Y Concejal de Arauca se la juega el todo por el todo durante este año para que el Consejo apruebe el proyecto de seguridad, busca la ayuda de los concejales de la mayoría. Vuelve y juega, el Concejal de Arauca Ramón Escalante presentará nuevamente el proyecto de seguridad para el municipio capital, esta vez busca el apoyo del grupo de la mayoría. Nuevamente vamos a trabajar el proyecto Podemos en Seguridad y Tolerancia, es un proyecto netamente preventivo que va dirigido a las comunidades donde se presenta el flagelo de la inseguridad y del microtráfico. En esta oportunidad he querido que los concejales, los otros 14 concejales nos acompañen en esta propuesta y en estas herramientas que le vamos a dejar a la administración actual y a las que vienen. Esperamos tener una buena respuesta de parte de los 14 concejales que me acompañen, que no sea una iniciativa solamente del Concejal Ramón Escalante, sino que sea de todas las vertientes políticas que tenemos en el Consejo Municipal de Arauca. El Concejal Escalante le preocupa la inseguridad que cada día se vive en el municipio capital. Día a día crece la inseguridad en el municipio de Arauca, día a día crecen estas pandillas que hoy en día tienen el poder del microtráfico en el municipio de Arauca y es importante que nosotros como coadministradores apoyemos y ayudemos a la administración municipal y a la fuerza pública con este tipo de proyectos del cual van a prevenir con unas líneas estratégicas y unos lineamientos fijos para que mitiguen la inseguridad en el municipio de Arauca. El concejal del municipio de Arauca lleva un año con el proyecto, buscando la aprobación en plenaria del Consejo. Yo vengo desde el año pasado con este proyecto, desde el año pasado me le he acercado a los 14 concejales, siempre he tenido buena respuesta de mis otros cinco compañeros de la minoría. De la mayoría he tenido también igualmente una diferencia de algunos, otros siempre se han tornado reacios a este proyecto porque es de iniciativa mía y los que han aceptado que es un buen proyecto no lo hacen simplemente porque no están de acuerdo los otros compañeros de ellos, de la mayoría. Esperemos que haya un consenso en la mayoría en estas sesiones, en este año, en este último año en que culminamos nuestro periodo constitucional para dejarle unas herramientas a la administración municipal de parte del Consejo. Se espera que este año el proyecto de seguridad que ha insistido tanto el concejal Ramón Escalante sea aprobado por la mayoría del Consejo Municipal de Arauca.